El Secretario de Educación, José Darwin Lenis, le informó a Proclama, Cauca y Valle, sobre el estado actual y retos que enfrenta el Programa de Alimentación PAE en las escuelas de Cali. Hoy tenemos la atención de 160.000 niños de la matrícula oficial estatal, estamos atendiendo el 100% de los niños, los estamos atendiendo en dos modalidades, en este programa de alimentación escolar, en la modalidad de preparado en sitio, es decir, de la ración caliente que la prepara una manipuladora y la que es industrializada cuando no tenemos la zona, digamos, de alimentación, es decir, el restaurante y la cocina, tenemos que llevarlo industrializado. Estamos siempre bajo la orientación de la unidad de alimentación para el aprendizaje, tenemos un equipo de ingenieros de la parte nutricional, tenemos nutricionistas y estamos trabajando en terreno, haciendo seguimiento, acompañamiento y recibiendo siempre observaciones a través de los comités de alimentación escolar que hacen la veduría en territorio. Este es un proceso bonito, es la complementaridad del servicio educativo, se hace como una estrategia de acceso y permanencia. Son 92 instituciones educativas de toda la ciudad, 350 sedes que están hoy atendiendo al 100% de los niños, a los 160.000. De esos 285 sedes están preparadas en sitio, la ración alimenticia y las otras 80 más o menos están industrializadas. Hoy eso corresponde al 80% preparado en sitio y el 20% industrializado, o los jóvenes. Queremos enviar un mensaje de educación positiva, la educación del buen trato, la educación del respeto, la educación de la solidaridad, de entender que tenemos que ser incluyentes, que generar las acciones para potenciar el talento, la capacidad y las inteligencias de los jóvenes. Y esa es una responsabilidad para trabajar juntos, para trabajar de la mano, padres de familia responsables o acudientes y las escuelas en comunicación asertiva. Así como lo hacemos hoy aquí en Proclama, queremos aprovechar y dejarle este mensaje a los padres de familia de todos los territorios, de quien nos ve aquí en el departamento del Valle del Cauca, en el Cauca y otros departamentos, que trabajar con las familias es muy importante y que cuando un niño avanza, avanza la sociedad. Por eso es tan vital el desarrollo educativo e invertir en educación y apropiar la educación, porque le sirve a uno para tener ascenso social, para avanzar en todo sentido y para que los proyectos de vida y los sueños de los jóvenes se hagan realidad, beneficiando también a sus familias.